¡Bueno mi gente! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenas! Sí, ya voy. Bueno, otro video de Rockerly. El que yo estaba... El que yo estaba jugando, pues no, lo de esto, pero... ¡Sí, madre! Que conces que no me llamo Kiko, porque cuando la gente me escribe por YouTube me dicen Kiko. Gracias a ustedes. Bueno, técnicamente no, es que como yo tengo Twitter y Paola también me dice así, gracias a ustedes, pues. Lo ven por Twitter y... ¡No! Vete para allá. Vete para allá, vamos, 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 vamos. ¡Mira, mira! ¡Te lo llevo para atrás! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Bueno, el anterior partido quedó de maravilla, de verdad. Era un partido que nosotros quitamos y todo, pero no pudimos hacer nada. Ahora este, pues, vamos a ver si es igual. O sea, en este juego, literalmente yo quito, yo tengo que targetear la bola y después dejar de targetearla. No puede ser. Pero si estaba ahí, ¿qué pasó? Tenía que dejar de targetear la bola para que entonces... Mira, mira, mira. ¡Esto es mi mierda! Vamos a seguir. ¡Tú malo! ¡Esto es el televisor! ¡Aquí va! ¡Esto es el televisor! ¡Mira, mami! ¡Esto es el juego! ¡Aquí va! ¡Mira! ¡Para tocar! ¡Mira, mami! ¿Por qué? Dice, debe de ver súper brutal. ¡Qué mierda! Pero si el televisor es 4K. Técnicamente 1080, pero... Entonces, si me compro un 4K, va a ser la misma mierda, técnicamente. ¿Qué lees decir? Bueno, el problema sería el juego. Que sea bien extenso y bien caro. ¿Por qué no tienen televisor? Pero las computadoras se supone que sí puedan. ¡Qué mierda! Y la tuya es buena, ¿verdad? La tuya que era mal. Bueno, mi gente. Aquí le estamos enseñando un poquito más de... Este video se va a llamar 4K, literalmente. Se va a llamar 4K. Rockerly 4K. Pero en PC. O sea, este juego está en PC, si no me equivoco, ¿verdad? Yo me voy a hacer una... Voy a comprar una computadora y voy a hacer videos de Steam para YouTube. O sea, que pronto... 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 Sigan viendo mi canal. Si veo que vamos bien, pues me compro la computadora. ¡Viene, viene, viene! Ay, no, 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 yo me voy a comprar otro juego. Venga, ese juego indie, lo que yo voy a bajar hasta ahora. Al menos que me digan ellos... Caramba, tipo, pues... Ah, pues, el de Languno, ¿verdad? ¿Cómo debe estar? ¿20 pesos? Pues solamente compro una vez. Con todos los DLC. Ah, bueno, es que antes no existía eso, los DLC. No, que mierda. No, yo me lo compro con todos los DLC, mano. Sí, me encanta Borderlands. Es un juego... Ah, me compré un collar de la bauta. Lo que... Me compré un collar de la bauta, ¿no? Del tamaño de un llavero. En Ebay. Después me voy a comprar un poster de la muestra de Borderlands, mano. Lo vi, me encantó, mano. Sale Hanson viaja atrás y todos los demás personajes del 1 al... al 2 y pre-sequel. Pero si no lo tengo, no lo tengo. Todavía no me he llegado. No tengo turbo. En las 30 segundos más necesitamos hacer... Necesitamos un super bala. No puede ser. Una más y se acabó el video por hoy. Este, de verdad, espero que les haya gustado. Bueno, todavía no me voy a despedir, sí. Adiós, Dios mío, si estamos en una computadora con nosotros. Sí, mi gente. Ustedes. No, no me voy a despedir. ¿Qué? Pipe, pero pene, que me pene Pero aquí va, aquí va Pene, jajaja Pene, que me pene Sí, mano Esto se va para YouTube, gente Para YouTube Sí, mano Bueno, aquí nos quedamos Aquí un momento hablando sobre la vida Te vamos a hablar de la vida Giovanni, ¿Cómo es la universidad? Es muy difícil, es normal para todos los universitarios Que están por ahí para empezar Ya saben, pues una mierda Técnicamente lo que quiso decir ¿En qué equipo este está? Eso dale, dale, la tienes ahí ¿Qué te pasa? O sea Ah, eso quiere decir que Ah, sí, yo me voy para la uni de De Geo Porque él dice que las chamacas están O sea, tú sabes Que no saben ni elegir, supuestamente, ¿verdad? Ya Ya no, pues, hermano Yo no sé qué voy a hacer Pero voy a tener que ir un día No sé, un viernes para allá Ya no, a ver cómo es Me dejarán Dale, ahí, 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 se entra Ah, no me lo puedo creer Ah, la botaste, la botaste A ver si es difícil ¡Caploco! ¡Está bien tu cagada! No, 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 no era a ti Era el que estaba ahí adentro Mira, 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 mira ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Mira eso! Sí, hermano Se me está metiendo marihuana No sé, hermano Casi, casi la meto de una Si yo, si yo en este En este mapa la meto de una Me gano un trofeo El último trofeo Y ya termino El DLC que te dan Gratis Y después tienes que comprar el que te El que te cobran ¡No! ¿Qué mierda? ¿Pero qué es? ¿No lo puedo dar? Ya, 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 ya ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, gracias Un aplauso, un aplauso Un aplauso, un aplauso Un aplauso Mira, mira ¡Ya ganamos! ¡Muede mi gente! ¡Ya ganamos! ¡Gracias! Bueno, vamos No, no, vamos a hacer otro Porque caramba Esto no es un juego de verdad Sí, no, no Se van a enfocionar con nosotros Le das pa' arriba Le sigue dando pa' arriba Hasta que se saque ahí arriba ¿Qué pasó? ¡Hum! ¿Qué pasó? ¡Hum! ¡Hum! ¡Hhum! ¡Hum! ¿Qué estoy viendo así? No sé si sabe No sé si sabe Hay Perículo a mí no lo pude mandarlo que basura bueno ya saben las chamacas que estén por ahí que tengan 18 años si saben jugar, Giovanni está disponible viene el L7 ahora, ahora ya si yo también estoy disponible de 15 para arriba o 14 si tú salas ACHO MÁNDAMELA ACHO LORI, si estás viendo esto, yo te amo y yo, parece que no hay como saca, me la van a meter y la metiste, es que era más gracioso la metiste, la metiste, no como quieras se va a meter Mano, yo soy el único carro clarito en serio tu fuiste el de primer toque vamos coño, vamos coño, me cago en todo eso si tienen que cambiar la cámara de este juego la tienen que mejorar y mucho, bien drástico la tienen que mejorar bien drástica mira, ve, ve, mira allí no puedo ser, no me lo puedo creer no me lo creo, no me lo creo no me lo creo mierda no, no si va dale bueno, has hecho enserio mano, no te pongas perdejo si, es verdad, es verdad llamamos dos rounds que es el mismo color protégeme, protégeme, protégeme no, 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 no pero mira este tipo mira, no me dejo, adiós no me dejo usar el turbo ah, no, ya, 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 ya zumba, 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 no puedo creérmelo no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo voy a tener que llamar a vegeta pues si esta sola, que este enserio me guillé me, me equivoqué fue, fue que me equivoqué, mano me equivoqué, de verdad me guillé ah, no, no, pues si estamos bien, estamos bien estamos bien, que sean ganos hoy si, mano, y le di para allá, es que ah, mano, confunde, confunde le metieron, metieron ah, jajaja dale, dale dale, dale oh, poderoso uy, pues meter un gol te dan 100 puntos esto mira, vamos el punto iba a ser el de él, pero yo le diría lo último si, mano si, mano vamos yo me estaba muriendo de la risa yo me estaba muriendo de la risa seguí yo fue que le dio mano, le dio mano senta, senta, senta ah, ah, ah carambe en el dedo me dio carambe en el dedo nooo